Bienvenidos a mi canal conocimiento mágico Bueno, hoy es un tema zodiacal No les diré predicciones Simplemente como eres realmente tu signo Como realmente es tu personalidad por medio de tu signo O según el signo Y solamente hablaré de tres Los haré en cuatro etapas por el elemento Entonces hoy será el elemento fuego En donde diré a Aries, Leo y Sagitario A lo mejor realmente tú no puedes ser ese signo Pero yo creo que posiblemente has de tener algún familiar O tu misma pareja que es ese signo Entonces, bueno, empezamos con Aries Aries, esos signos por lo regular Esas personas son muy fuertes físicamente Tienen capacidades para hacer el deporte Tienen mucha resistencia esas personas Esas personas, su área de trabajo Por lo regular les gusta mucho que lleve fuerza Como ser policías, comandantes, militares Cargar algo pesado Ahora sí que atletas Personas que tienen gimnasios Todas esas personas les gusta Eso, su forma económica de esas personas De esos Aries Llega a ser un poco lujosas Poco Llegan a ser muy materialistas Son personas que tienen la capacidad de sobresalir Ante las demás personas Por su misma rigidez que tienen Son muy orgullosos también Y son muy duros Hasta llegan a ser duros consigo mismos Y tienen que lograr eso A como de lugar Si no, se sentirían opacados a otras personas En el amor Aries Pues sí es muy apasional Tiene como planeta Marte Son muy apasionados Son muy amorosos Si son románticos tal vez A veces pueden ser así Pero ellos siempre llegan De una forma muy fuerte a la relación Ellos no van a estar tutedeando Diciendo, ay te quiero, no te quiero Van al grano y te dicen te amo Entonces Esos signos son muy apasionables Y muy fuertes Su compatibilidad totalmente De estos signos Va a ser con unos de elemento Este Aire O unos de elemento fuego En otros videos hablaré De la compatibilidad del signo Bueno Vámonos con Leo Leo Esos signos Su personalidad Por lo regular Es este Es del Simboliza lealtad Orgullo También es este Dominación Son personas muy dominantes Son realmente Dedicadas a su trabajo A lo que hacen Como su empleo Pueden ser abogados Pueden ser también policías Pueden ser este Compradores Compra y venta Son estupendos Este Como se dice Son estupendos Administradores también Son muy buenos esos leos En su economía Los leo por lo regular Quieren todo lujoso Ellos si son muy explícitos En esa área Les gusta Este La elegancia Totalmente Las cosas finas Las cosas caras Ellos no se van a ir Por un Por así que Por cualquier cosita Entonces Si tu pareja es Leo Pues imagínate Te va a sacar Mucho dinero Y le tienes que comprar Sus caprichitos Porque son muy caprichitos En eso Muy caprichosos En eso Bueno Los leos en el amor Son obviamente Muy apasionados Son muy celosos Muy recelosos Hasta de sí mismos Entonces Leo puede tener Unas confrontaciones Por eso Eso sí A Leo le pides algo Y él te lo complace Y te lo da Esa es la capacidad De Leo Porque como ellos Manejan Lo que es lo material Y la economía Pues Hay veces que no les afecta Tener eso Simplemente lo dan Con su pareja Y lo dan todo Los leos son Son muy Muy estupendos Entonces Al igual Su compatibilidad Va a ser con Con aire Y con Y con fuego Con ellos mismos Bueno Vámonos con Sagitario Bueno Sagitario Es el mayor signo De los De los dos que dije Su personalidad De ellos Realmente son orgullosos Son Este Personas Muy 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 viajeras Les gusta viajar Les gusta conocer Son Llegan a ser vividoras Estas personas En su área De trabajo Son Personas Pues No son muy estables Porque Ellos siempre Están en un sitio Al año Dos años Ya se tienen que cambiar De sitio Porque ya no se sienten Cómodos Así son Por lo que los sagitarios Andan aquí para allá Tienen la capacidad Intelectual Son muy estudiosos Pueden llegar a ser Filósofos Pueden llegar a ser Investigadores Analistas Historiadores Todo eso Porque les llama la atención Mucho la filosofía Es el signo Entre esos dos El más inteligente Sagitario Ahora si que en el amor Son seres Realmente llamativos A muchas personas Le llaman la atención Un sagitario Porque como se expresa Como camina Su apariencia Tienen Como dicen por ahí Ese que Que me pone Loco Loca Son los sagitarios Totalmente El problema De ellos Es que llegan A tener A veces Dos parejas A la vez Son realmente Muy románticos Y se encajan Muy bien En las relaciones Su amor platónico De los sagitarios Llegan a ser los pisis Tienen como que Un deseo Ante los pisis Porque los pisis Recuerden que es Un signo Muy 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 inteligente Entonces los sagitarios A pesar de que pisis Es agua Sagitario Se asombra mucho Por lo que hace Pisis Entonces En otro video Les hablaré Sobre la compatibilidad Y pues Eso sería todo Suscríbanse a mi canal Y nos vemos Para la próxima Hasta luego